Buenas y bienvenidos a la banda de Sagrario de Dominación para el parche 9.1. En estos vídeos repasaremos todos los combates vistos desde el PTR, o Reino Público de Pruebas, lo que significa que aún pueden verse modificadas estas mecánicas. Como en cada vídeo, agradecimientos a Sandering y su gran ayuda en cada vídeo. Y vamos ya con el encuentro contra el guardián de los primeros, un combate donde tendremos una contrarreloj o DPS check de la banda, ya que si no conseguimos derrotarlo a tiempo, antes de que se acaben los tres núcleos de energía, la siguiente vez seguramente acabará con nosotros. En resumen, el jefe de banda irá disminuyendo su energía a medida que pase el combate, y al llegar a cero deberemos ayudarnos de un núcleo de energía para evitar morir por sus detonaciones, haciendo que se recargue de energía otra vez, destruyéndolo tiempo después. Esto lo haremos con cada núcleo hasta que se rompa el último, y para cuando llegue de nuevo a cero de energía, en ese momento, o está muerto, o moriremos nosotros unos segundos después. Visto esto, comenzamos con el combate en sí, viendo la parte de los tanques, que recibirán un combo llamado patrón de eliminación. Este combo hará dos ataques seguidos. Primero, utilizará a trizar, haciendo daño moderado al tanque y a todos a 6 metros, dejándole un perjuicio de 40% de daño recibido extra, por lo que la melee evitará estar cerca de él. Y segundo, otro golpe que hará todavía más daño físico al objetivo, y si es el mismo, seguramente lo mate. Tan sencillo como que un tanque recibirá a trizar, y rápidamente solo quitará el otro tanque para recibir el segundo golpe de combo, y mantenerlo así mientras el primer tanque tenga el daño físico aumentado. Para la banda, hay varias cosas a tener en cuenta. Comenzamos con la de formar centinela, que utilizará el guardián haciendo que invoque un centinela que estará dando vueltas alrededor nuestra, y haciendo daño constantemente a jugadores aleatorios de la banda, cada segundo. Además, donde se mueva, proyectará un campo de anulación, que en su interior, además de recibir daño, nos pacificará. Es decir, no podremos utilizar ninguna habilidad, sea la que sea. En la medida que avance la fase principal, saldrán más, y deberemos evitar estar debajo de ellos, a menos que sean necesarios para quitarnos de otra habilidad. Tendremos también la típica detonación de neutralización, que aplicará a tres jugadores, y que deberán separarse para que pasados unos segundos, detonen sin nadie a rango. Y luego también tendremos un frontal, llamado desintegración, que hará bastante daño si nos pilla en medio, pero al ser en línea recta, es fácilmente esquivable. Una vez llega a cero energía, el guardián de los primeros entrará en fin inminente, haciendo bastante daño y eliminando todos los centinelas activos en la zona de combate con esa detonación. Tras cada lanzamiento, aumentará en 100% su daño, y aunque este sería un buen momento para meterlo en el núcleo, en la medida de lo posible intentaremos aguantar una o dos detonaciones fuera con reducciones de banda. ¿Por qué? Pues porque es una contrarreloj este encuentro, y una vez no tengamos núcleos, tras un par de detonaciones moriremos, además de necesitar limpiar los centinelas activos. Si aprovechamos varios segundos y al menos un par de detonaciones fuera con reducciones, ganaremos tiempo extra, que luego agradeceremos al final. En el mismo momento en que empiece a hacer daño la detonación, lo meteremos dentro del núcleo de energía, interrumpiéndose al momento el fin inminente, lo que hará que este recargue al guardián de los primeros hasta el 100% de energía, tardando unos 25 segundos más o menos. Mientras esto sucede, recibiremos daño de otra fuente, de energía inestable, aunque dentro del área se nos reducirá el 90% ese daño. Si coinciden detonaciones, intentaremos irnos al otro lado, pero siempre dentro del área para no morir. Y nada más se complete, el núcleo de energía detonará alrededor suyo, quitando bastante daño en su zona de impacto, y menos daño fuera, por lo que deberemos sanarlo sí o sí. Por supuesto, mientras el guardián de los primeros esté dentro del núcleo, continuará haciendo tanto el combo de tanques como las detonaciones de jugadores, o los frontales, por lo que deberemos situarnos en una zona libre de daño sin molestar al resto de los jugadores. Además, como hemos dicho, si salimos fuera del área del núcleo, no reduciremos el 90% de daño de energía inestable y podremos morir. Y una vez se rompa el núcleo de energía, vuelta a empezar contra el guardián de los primeros, estando recargado de energía, hasta que vuelva pasado un tiempo a cero, y volvamos a repetir todo este proceso. Como podemos adivinar, si cuando detona el tercer núcleo de energía y vuelve el guardián de los primeros a cero energía otra vez no ha muerto, no tendremos forma de reducir el daño de fin inminente, y con cada pulso, 100% de daño extra, hasta que nos volatilice con una segunda o una tercera detonación, dependiendo de nuestras reducciones de banda disponibles. Por ello, en este combate usaremos heroísmo ansia de sangre nada más comenzar el encuentro, ya que cuanto antes le bajemos vida, mejor, al igual que cuanto más pulsos aguantemos fuera, antes de entrar en cada núcleo, más tiempo ganaremos para el combate. Y dicho esto, pasamos al modo heroico, donde aparte del aumento de daño y vida generales del guardián de los primeros, se añade solo una mecánica extra al combo de tanques, llamada obliterar. Este ataque, además de mucho daño, hará de forma residual una barbaridad de daño mágico dividida entre todos los jugadores a 6 metros. Si solo la recibe el tanque, generalmente morirá, por lo que un buen grupo de la banda deberá compartir ese daño. Además dejará un perjuicio de 500% de daño frente a esta misma habilidad durante 30 segundos, por lo que cada golpe deberá recibirlo un tanque diferente y un grupo diferente de jugadores, al menos hasta que expire. Y para finalizar, aunque no he podido grabar el modo mítico, comentaremos los cambios por encima. Para empezar, los núcleos de energía estarán vacíos completamente, lo que quiere decir que no podremos alimentar al guardián si entra en ellos, por lo que deberemos recargarlos manualmente. ¿Y cómo lo haremos? Pues con la detonación de neutralización, que en este modo mítico restaurará energía al núcleo. Esto quiere decir que con cada detonación, los tres jugadores deberán golpear al mismo núcleo a la vez y luego utilizar ese mismo núcleo para recargar al guardián cuando sea necesario. Cuantas más detonaciones fallen y no den al núcleo, menos energía recargarán luego al guardián y por tanto menos tiempo de combate tendremos, siendo un encuentro como sabemos que servirá de check de DPS y se notarán mucho esos fallos. Por el resto, mismas mecánicas que en heroico para el resto del combate, con tiempo más ajustado las primeras veces que vengamos tanto en heroico como en mítico. Y esta sería la vista previa del encuentro contra el guardián de los primeros, al menos lo visto en el PTR. Espero que os haya resultado de ayuda y continuaremos con el resto de jefes de banda hasta tenerlos todos para tener un buen comienzo en el 9.1. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.